Me llamo Dan Storper, soy el presidente y fundador de Putumaya World Music. Nosotros estamos muy satisfechos de trabajar con Save the Children. Nuestros CDs, especialmente los discos de África, realmente son importantes para introducir gente a música de esa región, ese continente importante. Y nos felicita que Save the Children está haciendo buen trabajo con niños en África. Buena suerte y ojalá que podamos levantar el conocimiento de la situación en África a través de los CDs de Putumaya. Gracias.